El buen Tomás, ánimo, ánimo familia, familia Osorio, por ahí está el saludo cordial Para la quinceañera nos está pidiendo el tema del cóndor pasa Enseguida es lo que lo hacemos, eh Vamos a continuar el tema de Mil Flores Para toda la raza que se acompañe de Tordillo Amigos del sitio, saludos Para la raza de Ayacastle, bienvenidos De la gente del sitio, Chapitla La raza de por acá, por Tecumate, de Penagua, de Chococas La raza que viene de Zunama Bienvenidos amigos nuestros De los temas grandes, de los temas grabados De corazón de cristal ¡Vamos a la raza de Ayacastle! 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 ¡Y a la vez de producciones AGM! ¡Vamos a la raza de Ayacastle! 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 Si tú y la cadera, si tú y la cadera, báilale, báilale ¡Vaya para Rosa Fernanda y Rosa Angélica! ¡Sábulos verdales! ¡Vaya para Rosa Fernanda y Rosa Angélica! ¡Vaya para Rosa Fernanda y Rosa Angélica! ¡Vaya para Rosa Fernanda y Rosa Angélica! ¡Sábulos verdales! ¡Vaya para Rosa Fernanda y Rosa Angélica! ¡Sábulos verdales! ¡Vaya para Rosa Fernanda y Rosa Angélica! ¡Sábulos verdales! 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 ¡Sábulos verdales!